Cómo olvidar aquel día en el cual coincidimos Era tan cruel el destino, jugaba conmigo Eras tan frágil y yo era un soldado que cada batalla perdió Sin que haya iniciado la guerra Buscar mis razones de amarte podría Y en el intento entregarte a mi vida Tu ciudad está en mi piel